Si alguien grita por ahí el fondo, maricoradas ni media, lo entendemos. Bueno, Benjamín se enfadó mucho conmigo hace un par de años, porque no fui a su boda. Y tuve que explicarle que tampoco fui a la mía. Así que le escribí unos ritos cuando cumplió sus primeros cincuenta. Cuando el reloj se dispara, medio siglo sabe a lluvia y desconsuelo. Cincuenta, quien nos pillara, recién casado con rubia de altos vuelos. Por firmar otra canción contigo, Benjamín, yo empeño mi camisa. Nos espera otro renglón más torcido, poco sueño y mucha grisa. Que menos te sea propicia multiplicando tus peces y tus pares. Que no te falten caricias, ni el laurel que se merece en tus desmanes. Coframe en ángel y en dila, vacuna de sinsabores. Dame cuerda, cuando me pones las pilas, mando a mis doctores a la mierda. Que la novela que estrenas te abra las puertas roñosas del parnaso. Que no te arruguen las penas, que las musas desdeñosas de Arricaso. De ventaja mariquita, te saco década y pico, triste fama, descorchando otra viudita, decorando el abanico de tu dama. A mí me gusta el maestro León Arcoen, que a él me alegré mucho cuando le dieron el premio Cervantes. Y le escribí esto. Se llama Príncipe de Montreal. Desnudo como un fraile con sombrero, ni beato ni pagano, tan judío, tan sabio, tan ligero, tan lorca y tan gitano. No tiene club de fans ni fringreses, cómplices sí, qué orgullo, comprobar que después de los despueses consuela un verso suyo. Sus sodas pierden en las madrugadas sin cielo ni entusiasmo. Sus flores para Hitler son granadas cargadas de sarcasmo. Su libro del anhelo contamina tarantos y bemoles. Sus salmos huelen más a arregladina que muchos rocanroles. En Montreal ignoran que los trenes rezuman carbonilla. Huye la inspiración y cuando viene me pongo de rodillas. Comparto los amores de mi primo por los cuartos oscuros, ahora que ya tengo otro racimo de rimas sin futuro. Sus baladas que curan cuando matan me quitan el bombín. Los indignados después de Manhattan tomaremos de fin. Jamás el premio príncipe de Asturias resultó tan honrado, más cerca del ruido y de la furia que del intermercado. En estas ceremonias de hojalata da más de lo que cobra. Qué bien le sienta el traje y la corbata. Las medallas le sobran. Canoso probador, ¿quién dijo miedo? Su duda es mi pasión. Las palabras de Cohen en Oviedo son más que una canción.